24 millones, los 31 millones en total son para poner a disposición viviendas, bien comprando viviendas ya construidas, bien construyendo viviendas, bien construyendo o comprando viviendas que hoy están a medias para que las terminen. La idea que tenemos, en eso está trabajando Visocán y Cabe, haciendo un barrido por toda la isla de edificios que se pueden utilizar y esa tarea al final da sus frutos y en eso se está, pero es verdad que los esfuerzos los tenemos centrados en este momento en el valle, porque hay que dar una respuesta más urgente. En eso también estamos trabajando y tenemos sobre la mesa posibilidades que iremos cerrando en las próximas semanas, incluso algún mes. Lo más importante para nosotros era poder tener decreto y dinero, porque las viviendas, todos sabemos que tardamos un tiempo en hacerlas, no estamos hablando de hacer una vivienda unifamiliar, estamos hablando de hacer un edificio, por lo tanto, eso sí tiene sus plazos, por eso es importante correr con el decreto y con los fondos. Y, aparte de todo eso, nosotros vamos a comenzar, una vez, como decía, blindado el derecho a ser compensado económicamente de las personas afectadas en ambos decretos, podemos comenzar ya a montar los expedientes de pago por el valor de lo perdido. En el caso de la…, eso para nosotros es lo más importante, todas las personas tendrán derecho a recibir el valor de los que perdieron sus propiedades, sean viviendas o sean fincas rústicas o el comercio cuando toque. Y luego las personas que, como decía antes, por la razón que fuera, la vivienda que tenían no tenía una valoración muy alta, pues esas personas podrán optar a o bien quedarse con el pago de lo que le corresponda por el valor de la propiedad o bien a una vivienda pública o protegida. Por eso es tan importante que podamos tener ese paquete de viviendas lo antes posible, teniendo en cuenta que lo antes posible es que hay que construirlas. En el caso de Tazacorte, hay una de las dos fases que había, 37 y…, en total son 166 viviendas en dos fases, o sea, en dos edificios distintos. Una ya está para adjudicación de obra y el otro está finalizándose el proyecto para luego entrar en fase de adjudicación de obra. Por lo tanto, una vez que estén, es otro paquete de viviendas que entran a disposición pues de que con las razones que sean podamos otorgarlas. Y luego en el resto de la isla, como decía antes, perdona también, también estamos trabajando en opciones de edificios que hay, pues hechos o casi hechos para poder empezar a meter vivienda también en el resto de la isla. Y sobre lo de vivienda vacacional, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, está trabajando en una modificación de la normativa en materia de vivienda vacacional. Saben que recibió, si no recuerdo ahora mal, 5.000 alegaciones, creo que fue, espero no equivocarme en la cifra, pero más o menos, en esa primera fase que estuvo. Y en esto yo creo que la consejería y el Gobierno van a ser valientes. Nosotros tenemos que ponerle solución al tema de lo que se ha producido con las viviendas vacacionales y con los precios en Canarias, pero también es verdad, y así lo hemos pedido, que la Palma, la Gomera y el Hierro tienen una situación muy diferente en el tema de la regulación de la vivienda vacacional. Nosotros queremos, ahora cuando podamos trabajar también el decreto junto a la Consejería de Turismo, tenemos que blindar la ley de Islas Verdes, eso lo tenemos que respetar, igual que la hemos blindado dentro de los decretos que hemos aprobado específicos para la Palma, tanto el agrario como el territorial, y tenemos que propiciar que aquí se pueda desarrollar de una manera distinta la vivienda vacacional, teniendo en cuenta que el problema que tenemos en la Palma también viene derivado por la subida de precios que hemos tenido a raíz de lo que ha sucedido. Bueno, tenemos que tener un tratamiento diferente, eso no significa que no haya que regularlo, hay que regularlo, pero con un tratamiento distinto dentro de ese decreto. Presidente, pues acá puedo preguntarle... Gracias.